Muy buenos días, viernes 8 de marzo del año 2019, es un gusto que nos acompañe en República, les saluda Carlos Monterrosa, este día es el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora las reivindicaciones de muchas mujeres, nuestro apoyo y solidaridad en sus luchas, para que esas luchas también sean las nuestras. En esta ocasión en República vamos a hablar un poco del tema medioambiental, de la agenda medioambiental, y vamos a hablar un poco cuáles son las prioridades nacionales, cómo se puede formar educación cívica en materia medioambiental, la necesidad de establecer un método, una forma a través de la cual las personas seamos cada vez más conscientes del deterioro medioambiental y cómo podemos trabajar en función de contrarrestar esas circunstancias. Y es un gusto para mí recibir a Félix Latzo, ecologista salvadoreño, y también recibo cordialmente a Edgardo Velásquez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica. Buenos días, bienvenidos a República. Félix, es un gusto que esté con nosotros, bienvenido. Encantado. Gracias por tomar la invitación, Edgardo, qué gusto. Gracias. Gracias por estar con nosotros temprano por la mañana. Vamos a hablar un poco del perfil de Félix Latzo, también vamos a hablar un poco de esta iniciativa que la Universidad Tecnológica está trabajando y desarrollando sobre promover y postular el perfil de Félix Latzo para la nominación al Premio Nobel. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre esto, pero antes, si le parece, Félix, coméntenos un poco sobre quién es Félix Latzo, cómo nace el interés y la especialización en el campo de la ecología. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, un servidor de usted es, soy de formación académica sociólogo, pero con el transcurrir de los años me fui dando cuenta de que nada se puede hacer realmente en las sociedades si hay un medio ambiente deteriorado, de tal forma que siendo catedrático en una universidad en Washington, D.C., empecé a analizar cuál era la causa de que usted escucha, de que se habla muchísimo sobre el medio ambiente y se avanza poquísimo, es más, diría, no se avanza nada, se retrocede. De tal forma que con ese análisis llegué a una conclusión. La conclusión es de que mientras no exista conciencia ecológica, usted no puede avanzar. Y fue así como comencé a hacer una serie de análisis e investigaciones y llegué a una conclusión que es la esencia de mi tesis. Para crear conciencia ecológica usted necesita dos cosas. Primero, comenzar en la niñez. Y después hay un segundo punto que es importantísimo, que es darle seguimiento al proceso educativo durante un periodo de varios años, que es lo que no hacemos. En ese devenir, en ese correr han aparecido frases como actividades aisladas no crean conciencia. Actividades aisladas no crean conciencia. Y otro elemento es de que lo inmediato, lo instantáneo, no existe en la naturaleza. Por eso es que mi insistencia es en que se debe dar proceso, seguimiento a todo el aspecto educativo. Y de ahí nace lo que, pues, bien llamar Plantando América o Let's Plant America en el idioma oficial inglés. Pero cuando lo traduje al español lo puse en el gerundio, Plantando América. Vamos a hablar justo en el siguiente bloque un poco en qué consiste el método Plantando América. Pero antes, Félix, me interesa mucho porque usted es licenciado en ciencias sociales y también licenciado en sociología. Tiene un posgrado en planificación por la Universidad Imperial del Japón. ¿Cómo se articula para el tema medioambiental? Entiendo que el campo sociológico y el campo educativo se traslapan mucho en su enfoque de cómo estudiar y cómo entender el medioambiente. Ampliéndose un poco esta idea que se traslapan estas dos áreas. Definitivamente. Pienso que se lo puedo plantear en esta forma. Usted puede tener un sistema sociológico comunista, capitalista, mercantilista, lo que usted quiera, pero cuando da al traste con el medioambiente todo perece. Es así como usted puede ver de que independientemente de la estructura social, tiene que haber una limpieza de la naturaleza. Pero lo que usted me preguntaba es sumamente interesante porque fue con todo el recurso académico de lo que da la ciencia social y la ciencia sociológica, pues valga la redundancia, es lo que me permitió a mí esa, tengo que decirlo, agudeza en el análisis para llegar a esa finalización en el concepto de, bueno, ¿y qué podemos hacer? Yo recuerdo que Río de Janeiro 92 empezó esa dinámica gigantesca para el medioambiente y cuántos años tenemos ya de Río 92. Y usted mira las condiciones y ojo, estoy haciendo los enfoques a nivel mundo, no del país. Si hablamos de país, estamos colapsados. Vamos a hablar un poco de eso. Me gustaría tener su diagnóstico también de la situación medioambiental del país, los recursos hídricos, la biodiversidad, varios aspectos y un poco también la metodología y su aplicación en la sociedad salvadoreña, porque sé que también se ha hecho de esta manera y me gustaría que hablemos de algunos ejemplos, ya lo haremos en unos instantes. Me gustaría también escuchar, Edgardo, un poco cómo viene este vínculo del perfil del licenciado Félix Latzo con la Universidad Tecnológica. Ya nos va a comentar un poco la postulación o el interés que se tiene para postular su perfil para el premio Nobel, pero ¿cómo empieza este vínculo, esta relación? Bueno, ya en múltiples ocasiones la Universidad Tecnológica ha demostrado su conciencia social, ¿verdad? De hecho, parte de nuestra filosofía al formar profesionales integrales es que puedan tener un impacto en la sociedad, pero una sociedad que está sumergida en un medio ambiente. Entonces, dentro de las cátedras o dentro de las áreas de conocimiento que nosotros desarrollamos a la hora de formar un profesional, muchas están vinculadas con el medio ambiente. De hecho, en la Facultad de Derecho nosotros tenemos no solo una asignatura, sino también en las ciencias jurídicas existe el derecho medioambiental. Entonces, eso nos permite que nosotros podamos tener una cantidad de actividades y de acciones que le puedan dar esas competencias a nuestros profesionales, no solo para desenvolverse en las ciencias jurídicas, sino también para que tengan una conciencia de que van a ser parte de una sociedad en desarrollo y que esta sociedad en desarrollo, pues, tiene un medio ambiente, ¿verdad?, que administrar, por así decirlo. Y en nuestro caso, de la ciencia jurídica, pues, tenemos un medio ambiente que es regular, ¿verdad? Toda una cantidad de recursos en las que la humanidad depende, pues, tiene que existir una normativa alrededor. Entonces, estas situaciones son las que nos permiten poder tener el privilegio de conocer a profesionales que han dedicado su vida, como el doctor Latzo, ¿verdad?, para poder crear sistemas educativos, tener una conciencia, social y gubernamental de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, cuando nosotros tuvimos el acercamiento y la vinculación con el doctor, realmente, pues, hemos tenido esa satisfacción de que hay personas alineadas con la filosofía de la universidad. ¿Cómo se articula también esto, Edgardo? Es muy significativo del campo universitario en la formación de profesionales, de mujeres y hombres que continuamente van a los distintos ámbitos de formación académica, en las universidades, y el campo ambiental es uno de los campos relevantes. No es un tema novedoso, es un tema que está ahí, pero poco a poco ya es cada vez más parte de los planes de estudio, de las currículas, de los programas, como una manera no solo de generar conciencia, también de entender la realidad medioambiental. La universidad tecnológica cuenta con una población de 25.000 alumnos. Eso nos da una responsabilidad muy grande al participar en el desarrollo, no solo de la vida de los profesionales, sino también de la sociedad. Entonces, hay algunos proyectos que nosotros desarrollamos, como por ejemplo Utec Verde, donde nosotros hacemos que múltiples estudiantes participen de este proyecto para que puedan tener una conciencia social. Y no estoy hablando solo de estudiantes de Derecho, sino que también estudiantes del área de negocios, de administración de empresas, etc. Desarrollamos otras actividades, como por ejemplo, y si te puedo hablar de la facultad directamente, como la semana de responsabilidad con el medioambiente, que ya nosotros la institucionalizamos dentro de la facultad con el objetivo de que nuestros profesionales tengan esa conciencia sobre la regulación de los recursos naturales y el medioambiente cuando ellos egresen o se gradúen de nuestra institución. Entonces, sí hay una preocupación, tenemos una responsabilidad, pero también tenemos la motivación de que al formar profesionales integrales con todas sus competencias, vamos a tener un impacto diferente en nuestra sociedad. Y esa parte interesante del medioambiente, pues nos afecta a nosotros como salvadoreños. Todavía somos, por así decirlo, una sociedad agrícola, que estamos en vías de desarrollo, pero que dependemos mucho del medioambiente. Tengo que hacer la primera pausa, al regresar ampliamos un poco y donde escribe un poco, doctor Latzo, en qué consiste el método Plantando América, los ejemplos que usted ha aplicado en otros lugares del mundo, pero también sé que hay campañas de formación y sensibilización desde la niñez, que es el trabajo que se ha hecho con niños y por qué es necesario iniciar en esa etapa tan importante de la vida para formar patrones y comportamientos en protección del medioambiente. Regresamos en instantes. Continuamos platicando de la agenda medioambiental y las prioridades nacionales y la formación ciudadana sobre este tema. Lo hacemos con el doctor Félix Latzo, ecologista salvadoreño, y con el licenciado Edgardo Velázquez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica. Hablemos un poco ahora del método Plantando América. Plantando América también se ha hecho en otros lugares del mundo, doctor Latzo, pero coméntenos, ¿en qué consiste este método de educación? Fíjese que en apariencia es algo verdaderamente sencillo. No sé si puedo mostrar una fotografía a la cámara. Este es un grupo de niños, esta es una escuela multirracial, la cámara 5, ¿verdad? Aquí está. Este es un grupo de alumnos en una escuela multirracial en Washington DC y usted puede ver aquí donde estoy señalando a... Quiero ver... Hay un pequeño... Ahí está bien, aquí. Aquí hay un chinito, detrás hay un iraní, hay un salvadoreño, una mexicana, una africana-americana, etcétera, etcétera, y han sembrado un arbolito que usted ve que está al centro. Sí. Y alguien me pudiera decir, pero mire, ¿y cuál es la novedad de eso? No, un momentito. Yo le voy a mostrar a usted en 30 segundos lo que sucede en un lapso de dos años cuando le muestro esta fotografía. Mire usted aquí ahora, ya el chinito tiene que levantar sus bracitos porque el árbol es más grande que él, el iraní, el osano, todo mundo. Eso que yo le he mostrado a usted en 30 segundos a ellos les tomó dos años. Pero esto, don Carlos, se queda con ellos el resto de sus vidas. Esto es para siempre. Yo puedo traer al orador más grande del mundo a que le hable a este grupo de niños sobre medio ambiente y les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. En cambio, esto se queda con ellos en el entendimiento y en su psiquis y en su corazón el resto de sus vidas. En otras palabras, no hay forma, no hay forma de enseñar esto más que haciéndolo. Pero ojo, no se trata de una acción aislada, se trata de algo que nos llevó con ellos a hacerlo desde el momento que se sembró el árbol dos años después. Esto me lleva a una conclusión académica que es lo siguiente. Plantando América es un mecanismo de concientización y arborización. Plantando América también tiene una faceta de reforestación, pero ya eso lo hacen muchachos grandes, universitarios incluso, que van a lugares que las alcaldías designan, ¿verdad?, predios públicos baldíos y ya se procede a hacer bosques pequeños, lo que se llama bosquetes. Ya le he explicado a usted en estos breves segundos y minutos en lo que constituye, pero no solo es la fotografía, sino que cada uno de los niños lleva esto, que es un libro, el libro de actividades de Plantando América. En él van, es como un diario, en él van mencionando su nombre, lo que están haciendo y aquí en este libro es donde se toman las oportunidades para explicarles a los niños los diferentes aspectos medioambientales. Naturalmente, como en una ocasión le dije yo a una profesora aquí en El Salvador, si usted quiere verlo así, esto es para que pase el tiempo, para que pase el tiempo, porque lo central es la imagen que estamos creando en el niño y aquí se les explica, ¿verdad?, que el árbol respira por decirlo, cosas de niño por las hojas, tú por tu nariz, él come por las raíces, tú por tu boquita y así a medida vamos pasando, se les va a dar, pero aquí yo quiero mostrarles algo ya en el segundo año, mire qué cosa más interesante, cuidemos los árboles para que no falte el agua, ahí sí ya le empezamos a decir cosas más específicas en cuanto al medio ambiente y por ejemplo, si puede tomarme aquí el amigo esta imagen, cuál es el paisaje que te gusta más eso y por qué, entonces ahí él puede ver y ya le vamos inculcando porque esa es la palabra, para crear valores, ¿verdad?, hay que inculcar los valores y así sucesivamente hasta llegar en el segundo año, ¿verdad?, donde ya les hablamos de diferentes árboles y aquí hace su aparecimiento la cadena biológica, la hormiguita, el gusanito, como usted ve son cosas de niño, pero que van quedando profundamente en la psiquis y en el entendimiento, de tal forma que a partir del árbol comenzamos con un árbol y aquí ya hay toda una cadena biológica, entonces él puede hacer inducciones y deducciones por sí mismo, no que se la diga o que usted se le imponga o que como en comportamiento portarte bien, él sabe que se tiene que portar bien con el árbol porque el árbol le da una cosa con la que él no puede vivir por un minuto, el oxígeno. Es básicamente contrastar, doctor Lazo utiliza esta palabra, pero es en el proceso de formación de la niñez, la adolescencia, es no solo ir generando esa conciencia, sino el vínculo que el respeto, el cuido del medio ambiente, del ecosistema y es interesante porque en este cuaderno cómo va mostrando la necesidad de la protección de los árboles para el oxígeno y para el agua, pero también lo que significa esto posterior para qué tipo de ambiente quiere vivir, un ambiente desértico deteriorado o uno rico en medio ambiente, en biodiversidad y cómo se va generando esa construcción de conciencia para ser ciudadanos cada vez más claros y más conscientes. Y ya vamos a llegar al punto, espero que tengamos el tiempo para ello, en donde usted va a ver cómo en el medio ambiente que desafortunadamente se trata con tanta indiferencia en nuestro país, el medio ambiente usted ve que nadie le hace caso y se nos olvida que ahí nos va la vida, en el medio ambiente está la vida como se lo voy a poder demostrar dentro de unos minutos con otros documentos ya de adulto que tengo aquí conmigo. Ok, vamos a ver eso también en el siguiente bloque, pero hablemos un poco, Edgardo, porque usted es parte del equipo del comité para la postulación al doctor Félix Latzo para ser incluido entre los nominados al premio Nobel, coméntenos un poco cómo surgió esta idea de la postulación del doctor Latzo para ser considerado o para ser incluido en la nominación al premio Nobel. Una de las pláticas que tuvimos con el doctor Latzo o tertulias ambientales como nosotros las llamamos y estábamos hablando sobre unas investigaciones que nosotros como facultad habíamos realizado con los productos o los desechos sólidos de los hospitales, le dimos seguimiento a dónde iban a parar estos desechos y lamentablemente nos dimos cuenta que iban a parar a un botadero al aire libre. Entonces estábamos platicando sobre esas investigaciones y él me comentó este proyecto. Cuando él me comentó este proyecto creo que como institución esa conciencia social nos daba la oportunidad de poner más en el mapa el tema medioambiental. Entonces solicité autorización a mis autoridades para poder acompañar al doctor Latzo en este proyecto de la postulación. Como universidad, como representantes del sector civil y académico creemos que es importante mandar un mensaje a la sociedad salvadoreña primero de que existen profesionales que han dedicado su vida a un tema tan importante como es el medioambiente que es parte de nuestro legado para las siguientes generaciones y segundo que tenemos que tener no solo la conciencia sino también la responsabilidad de hacer algo y de parte de esas acciones creo que nos da la oportunidad de este proyecto de hacer una postulación de un salvadoreño de un profesional y en un tema que nos afecta a todos. Por ahí es que nosotros tomamos la iniciativa de acompañar al doctor Latzo en este proyecto para postularlo. Y Edgardo para que lo pueda conocer nuestra audiencia ¿quiénes participan en este proceso para hacer una postulación y cómo se realiza el proceso en sí mismo? Por ejemplo si las personas han escuchado evidentemente sobre el premio Nobel su envergadura y su implicación que tiene para diferentes expresiones de la ciencia y diferentes expresiones de la vida también pero ¿cómo se hace este proceso? Bueno Carlos es una excelente pregunta sobre todo que para nosotros es una oportunidad magna ¿verdad? de participar acompañando al doctor Latzo en este proceso nos hemos dado cuenta de que es algo internacional de una categoría muy especial sobre todo por la calidad humana que representa el premio Nobel entonces hay varios actores que tienen que involucrarse porque al final no es de una institución o no es de una sola persona esta postulación sino que el tema es que nosotros vamos como país a hacer una nominación o a hacer una solicitud para que puedan reconocer a una persona o un proyecto o una trayectoria de vida ¿verdad? profesional entonces nosotros como representantes de la sociedad civil sabemos que no vamos a ser los únicos postuladores porque también tienen que participar nuestras autoridades políticas ¿verdad? la empresa privada y otros actores de la sociedad porque como te lo digo es un proceso de país no es de una sola institución entonces poder caminar con el doctor Lanzo en este proceso primero para nosotros es una experiencia nueva por así decirlo ¿verdad? porque pues ya hablar de un premio Nobel ya es otra son otras esferas ¿verdad? y otras alturas que realmente como nosotros como país ya debemos de ir viendo que tenemos profesionales que podríamos nominar en diferentes áreas así es que hoy en este proceso nosotros como institución académica es que estamos apoyando al doctor Lanzo pero sabemos que esto tiene que vincular a varios miembros o actores de la sociedad ¿verdad? esto es un prácticamente un proyecto de país en el que nosotros tenemos que acompañarlo y tenemos que estar como dicen unidos ¿verdad? para ver qué logro positivo podemos obtener a nivel internacional de acuerdo tengo que hacer una pausa al regresar doctor Lanzo hablemos un poco más en el campo hacia los adultos y la generación y la educación en materia medioambiental y también escucharlo un poco desde su perspectiva cuáles son estas prioridades de la acción social en materia medioambiental según las circunstancias que vive nuestro país una pausa regresamos seguimos platicando de la agenda medioambiental lo hacemos con el doctor Félix Lanzo ecologista salvadoreño y el licenciado Edgardo Velázquez decano de la facultad de derecho de la universidad tecnológica ¿qué significa doctor Lanzo para usted esta idea este proyecto de postularle para el premio nobel? como usted se podrá imaginar es un honor de primer orden es una cosa que además en esta oportunidad quiero permitirme darle las gracias en forma directa y personal a las autoridades especialmente al señor decano de la tecnológica por esta esta nominación esta postulación a la nominación que he dicho de paso la nominación tiene que ser hecha y creo que es válido el paréntesis por la autoridad máxima del país que es el jefe de estado y se buscará también el apoyo de otras otros receptores de este premio que han sido con anterioridad como el expresidente de Colombia etcétera el señor Santos pero en lo que bueno de tal forma que quiero dejar mi profundo agradecimiento a estas autoridades y a las otras autoridades de otras universidades que también están dando el apoyo y eso me hace sentir doblemente satisfecho y muy contento ¿cuál es el propósito para yo aceptar esta nominación? es primero tener la posibilidad de estar en una plataforma si así se quiere de poder apoyar causas ecológicas a nivel del mundo porque hay que recordar que somos una sociedad mundial lo que sucede en un país lo que sucede en un río de un país nos afecta directa o indirectamente nos guste o no nos guste y aquí me voy a permitir ya que estoy y habíamos dicho que íbamos a hablar de cosas también de adulto quisiera mostrarle a usted esto que tiene 40 años esta noticia tiene 40 años reforestarán las márgenes del río Lempa se dijeron que iba a haber una reforestación con 8 millones de árboles nada de esto aconteció y ahora el río Lempa ya casi no es río el río grande de San Miguel es un para decirlo en términos salvadoreños es una hilachita de río que solo existe en invierno a ese grado de dificultades hemos llegado y ahora le voy a enseñar otras cosas porque soy un aficionado a los recortes y se imagina usted que 30 años después me ha dado cuenta vea usted esto contaminación en la capital 10 años después otra portada de periódico alarmante contaminación y otra portada de periódico San Salvador bomba ambiental y entonces como podemos estar pensando en una población saludable con estos gigantescos niveles de contaminación con actitudes que realmente no pues no no hacemos nada tengo que decirlo se hace muy poco y cada vez más los problemas son más serios no quisiera terminar esta oportunidad sin hacer algo y ojalá que por aquí haya madera para poder tocar madera porque los cambios que están habiendo en las situaciones meteorológicas son dantescas y ojalá yo me equivoque pero parece ser que lo que nunca había sucedido que son los huracanes usted sabe que el huracán nace en la zona de África camina por todo el Atlántico y siempre ha subido hacia Cuba Jamaica y luego Estados Unidos parecería de que ahora y ojalá repito pues que yo me equivoque si hay un avance de estos huracanes créame que para Centroamérica nuestras ciudades desaparecerían quiero mencionarle también que estas cosas raras que están sucediendo que nunca antes habían pasado el huracán Catrina hizo algo hizo utilizo este término se quedó estable se quedó perenne sobre la ciudad de Nueva Orleans durante varios días cosa que nos sorprendió a todos los que vemos eso y lo que acaba de pasar en Alabama la semana pasada la cantidad de huracanes que iban a haber en todo el periodo se dieron en un solo día de tal forma que la cosa es dantesca y ojalá que las autoridades mundiales empecemos a hacer cosas porque si no pues aquí ya solo va a quedar rezar como decían las viejitas antes resulta muy ilustrativo estas imágenes que usted nos ha presentado de madera de titulares de periódicos de hace 35 años aproximadamente y en este espacio en este periodo de tiempo que usted viene investigando el tema doctor Lanzo es que ha generado este deterioro que niveles de responsabilidad o quienes han sido o quienes hemos sido si lo podemos llamar así los responsables en todo este deterioro ambiental en la situación salvadoreña los marcos legales aparecieron muy tarde mucha contaminación generada por las empresas poca participación y responsabilidad de la entidad estatal que considera usted que ha propiciado este deterioro ambiental en nuestro país mire es una cosa tan profunda que yo quisiera que usted me invitara a otro programa porque la palabra que voy a poner aquí hay mucho que hablar sobre ella sobre esto hay una sola cosa central que se llama corrupción que fue lo que pasó porque no se arreglaron las situaciones de los buses que emiten tantísimo CO2 en nuestro país y en nuestras ciudades porque hubo un corruptor que dio una platita a usted ya sabe de quien depende de que se hagan las leyes y este la aceptó son tantas las cosas como le dije al inicio del programa que tengo que hablarle que tiene que mencionarle lo de la ecología a usted que fíjese que se me estaba quedando en el tintero algo gravísimo pero gravísimo ¿quién iba a pensar que el nivel de violencia que es el problema más grande que tiene el país tiene que ver con el medio ambiente y usted me diría y por favor explíqueme ¿sabe? el plomo el plomo que está en todas esas emisiones es un contaminante que incide en la violencia porque es un neurotóxico que incide en la violencia un neurotóxico que incide en la violencia usted ve cuando está siendo está detenido por un semáforo que se pone en la luz verde y el de atrás ya le está pitando y usted dice pero esto es insólito ¿qué pasa con este hombre? o la violencia de la que somos nosotros famosos ¿verdad? tiene que ver con el plomo tiene que ver con estas gigantescas cantidades de contaminación que tenemos mire usted relación medio ambiente con la violencia esto es interesante bueno la invitación está hecha doctor Lazo para que nos acompañe en posteriores programas y desarrollar este vínculo esta relación que usted menciona entre aspectos más políticos institucionales como la corrupción aspectos más del tema violencia pero están aspectos sociales económicos que se articulan con el medio ambiente a veces creemos que son cosas aisladas o cosas separadas pero están vinculadas tienen una relación interesante y me gustaría que ampliemos un poco sobre esto antes de ir finalizando esta primera parte de la entrevista licenciado Edgardo Velázquez mencionaba el doctor Lazo que para este proceso de nominación al premio Nobel y presentar estas propuestas esto se suele hacer por las principales autoridades políticas o estatales de un país entonces en este caso ¿cuál va a ser el mecanismo que desarrollará la universidad tecnológica y todos los socios que van a estar en esto para promoverlo ante las instancias pertinentes entendiendo la presidencia de la república la asamblea legislativa que serán como de las principales bueno ya comenzamos los procesos con el doctor Lazo de tocar las puertas ¿verdad? buscar a nuestras autoridades para presentarles la iniciativa y esta oportunidad que tenemos de un tema tan importante ya se inició por así decirlo ya se enviaron los comunicados estamos esperando las respuestas de algunas de estas autoridades que creemos que durante este proceso esta nominación no es para el año 2020 ¿verdad? entonces tenemos un tiempo por así decirlo para poder lograr todas las autorizaciones en nuestro país y que nuestra máxima autoridad haga la solicitud al organismo internacional para que nosotros podamos participar ¿verdad? con esta nominación entonces como institución académica como te lo decía al principio no somos los únicos sino que van a haber otros actores que van a participar pero nosotros estamos apoyando al doctor Lazzo y no solo lo vamos a hacer académicamente ¿verdad? sino que también con nuestros estudiantes queremos participar en algunas actividades y esperando pues que nuestras autoridades también den ese acompañamiento que sabemos que lo vamos a tener pues el país está viviendo una cantidad de situaciones y que sabemos que esto es una oportunidad muy viable para nuestra sociedad un tema indispensable que no puede estar fuera de ninguna agenda política y que sabemos que es una oportunidad que debemos tomarla antes de finalizar la entrevista quiero aprovechar porque aparecerán en pantalla algunos tuits unos mensajes que nos han llegado de las personas que están a la expectativa de este tema que estamos desarrollando bueno leo algunos de los mensajes de Rafael Hernández Cisneros a través del twitter de república arroba república sb 33 es necesaria la educación ambiental pero creo que en el caso del salvador se debe hacer mayor presión por el lado legal ya que la educación inicia en casa y si en casa no existe esa educación es por gusto menciona el señor Rafael Hernández Cisneros también tenemos otro comentario de Rafael Menjiva Rafael Menjiva dice importante y determinante el tema no despeguemos el guión en los planes de gobierno se limitan a textos con gráficas pero en realidad no es prioridad para los gobiernos es urgente unir esfuerzos de todos los sectores especialmente académicos y científicos y antes de finalizar me gustaría tener una reacción doctor Dazzo de estos mensajes que nos han enviado nuestros amigos a través de las redes sociales con muchísimo gusto ya también quisiera mencionar algo al respecto bueno al señor del primer mensaje quiero decirle bueno y entonces cuando y entonces a donde de tal forma que si es importantísimo que con ese tipo de pensamiento pues entonces no hagamos nada porque no hay que comenzar es precisamente el círculo vicioso que hay que romper y quiero no quiero despedirme de usted don Carlos y de su teleaudiencia sin mencionarle lo siguiente el hecho de la posibilidad de un premio nobel de la paz nos permitiría a nosotros como país quitar ese lastre que se agudizó con las palabras del presidente Trump cuando nos llamó a shithole country usted no tiene idea de lo que significa para una persona como su servidor que soy un académico y que me muevo a niveles internacionales andar con esa con ese sello en la frente de que se pertenece a ese tipo de país que no puedo decir la palabra por supuesto pero que con ese tipo de apreciaciones y de referencia a nuestro país que es un insulto es así que esta es una oportunidad maravillosa y por eso como decía el decano Velázquez ojalá y que sea un esfuerzo de país para poderle demostrar al mundo y al señor que mencioné de que también en este país hay personas que luchan por todo el mundo su país incluido y que no somos un shareholder country quiero darles las gracias por haberme acompañado doctor Ratos ha sido un gusto y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar licenciado Velázquez también ha sido un gusto por abordar este tema con nosotros permitanos una pausa continuamos con más